Esquerricasco e Euskal Herria Esquerricasco e Tasorío NAC Por haber dado un nuevo ejemplo de dignidad Por haber demostrado una vez más Qué es lo que nos hace pueblo Nuestras irresistibles ganas De hacer realidad los sueños colectivos De hacer que las esperanzas populares se cumplan Nuestra energía para desafiar Con el convencimiento más profundo De nuestra razón y nuestros corazones A aquellos que no quieren ni paz ni la libertad Esquerricasco por plantar cara A aquellos que quieren seguir en el pasado eterno de la sinrazón Cuando uno mira a través de la historia de nuestro pueblo Ve todas esas generaciones que han tenido que vivir Sufrir y parecer un estado de conflicto permanente Un conflicto entre las barreras impuestas y las ansias de libertad Un conflicto entre los estados y el pueblo Un conflicto entre el capital y las clases populares Y por muy difíciles que hayan sido las situaciones Por muy negras que se hayan puesto las cosas Este pueblo no se ha rendido nunca Porque es un pueblo que sabe dar la cara Ante quienes le niegan todo Y sobre todo es un pueblo que sabe dar la cara Ante su propia historia Porque es ante ella en última instancia Ante la que tenemos que responder La historia nos mira a cada paso Y con cada paso hacemos historia Y de todo lo vivido De todo lo sufrido De todo lo aprendido Hemos sacado una conclusión clara y definitiva Nada ni nadie va a detenernos Nada ni nadie va a impedir que lo consigamos Nada ni nadie Nada ni nadie Nada ni nadie va a impedir que lo consigamos Nada ni nadie tiene la fuerza suficiente Para conseguir doblegarnos No la ha tenido antes ni la tiene ahora No, este pueblo no se ha rendido nunca Porque es un pueblo que se ha ganado su propia dignidad Y el derecho a su propia libertad Euskal Herria ha sido, es y será Digna de merecerse un futuro en paz Un futuro en libertad Nos encontramos aquí hoy Dos generaciones Dos generaciones unidas Por una misma historia Y por un mismo futuro Dos generaciones comprometidas Con la misma lucha Que conduce irremediablemente Y pese a quien pese A la paz y a la libertad Y pese a quien 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 pese a quien